¡Casi las 3 de la mañana! Y el bicho este no ha llegado. Ah, claro, segurito que está en la rumba esa de Halloween y va a venir bien borracho, como siempre. Mira, 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 mira. Párate ahí. ¿Y por qué, mi amor? ¿Por qué? Porque tú con esa borrachera no vas a dormir aquí. Ahora por borracho te vas a dormir en el sofá. Bueno, todo bien, todo bien, todo bien. Pásame la cobija, pues. Pásame la cobija. Dame una almohada, cuchillo, una almohada. Claro, toma. Toma. Pásame la pijama. Ay, pero chico. Ah, pues entonces, ¿cómo vamos a ver esto? Te me vas, toma. Pásame la escoba, pues. ¡Uy! Toma. Mira, 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 mira. Y se puede saber para qué tú quieres la escoba. Para no perder la costumbre de dormir contigo. ¡Pá, pá, pá! Y en el río... Para no perder la costumbre de dormir contigo. Para no perder la costumbre de dormir contigo. ¡Pá! 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 Gracias.